En la página oficial de la Asociación de Colaboradores de Nicolás Borboqui, se rectifica a los miembros fundadores del grupo en 1935, Enric Artan, Clown Chevalier, Jean Coudon, Jean Delsart, Jean Doudon, Charles Erisman, René de Pozot, Sol de Mandebron y André Bale. Sin embargo, no mencionan a los miembros de todas las generaciones de matemáticos que pasaron por ese grupo, así que eran unas menciones especiales. En la segunda generación estuvieron Lauren Schwartz, Jean-Pierre Serre, Pierre Samuel, Jean-Louis Cozul y Aix Dismier, Roger Goldman y Samuel Heilenberg, apodado como el prodigio polaco. La tercera generación estaba conformada por Armand Borel, Alexander Grotendijk, François Brujat, Pierre Cartier, Serge Lang y John Tate. En la década de los 60, la cuarta generación, estaban matemáticos como Alain Conn, Michel de Mazur y varios discípulos de Alexander Grotendijk. Churik fue parte del grupo durante 10 años, hasta que prefirió dedicarse a sus proyectos sobre geometría algebraica. Obviamente, mencionar con exactitud a todos los matemáticos que pasaron por Nicolás Borbocki sería imposible, justo que el secretismo de sus integrantes era fundamental para seguir con el grupo. Por nada, cuando los éxitos comerciales llegaron con las ventas de sus libros, el grupo se dotó de una estructura oficial para gestionar los diversos problemas prácticos. De ahí surge la Asociación de Colaboradores de Nicolás Borbocki, creada en 1952, que inicialmente se encontraron en las casas de algunos matemáticos, pero que actualmente se encuentra en el Instituto Henri Poincaré. El profesor Nicolás Borbocki, antiguo miembro de la Real Academia de Poldavia, reside actualmente en Nancy, Francia, y es autor de un extenso tratado sobre matemáticas modernas, en curso de publicación bajo el título Elements de Mathematique, del cual han aparecido ya 10 volúmenes. Este texto fue parte de un escrito posiblemente redactado por Jean Doudon, donde expresa un poco de las ideas matemáticas de Borbocki. Ahí habla sobre a quién iban dirigidas las obras de Nicolás específicamente, con la finalidad de resolver problemas junto a la investigación y exposición de teoremas y teorías, para funcionar como obra de referencia y consulta. Uno de los miedos de Borbocki era que la exuberante proliferación de nuevas teorías matemáticas se llegaran a convertir en una torre de Babel, en la que distintas disciplinas autónomas se empezaran a separar más y más unas de otras, no solo en sus objetivos, sino también en sus métodos e incluso en su lenguaje. Esa preocupación se traslada desde los tiempos de David Hilbert, quien planteó hace varios años atrás la cuestión de la unidad de las matemáticas contemporáneas. David Hilbert es reconocido como uno de los matemáticos que ha inspirado la ideología del grupo, eligiendo el método axiomático para mostrar esa unidad de las matemáticas, ya que esta forma de exposición permite desarrollar una metodología unificada y a la vez mostrar las analogías existentes entre ellas aparentemente lejanas. Este método axiomático no hay que confundirlo con el formalismo lógico, pues lo que el método axiomático se propone como objetivo esencial, es precisamente lo que el formalismo lógico, por sí solo, es incapaz de dar, esto es, la profunda inteligibilidad de las matemáticas. El método axiomático se basa en la convicción de que, no solo la matemática no es una mera concatenación al azar de silogismos, sino que tampoco es una colección de trucos más o menos ingeniosos, a los que se llega por una serie de afortunadas combinaciones. El método axiomático enseña a buscar las razones profundas, a encontrar las ideas comunes a varias teorías, sepultadas bajo la acumulación de detalles propios de cada una de ellas. Borbocky proponía como instrumento básico para desarrollar su programa unificador de la matemática, la idea de estructura. El grupo francés no fue el inventor del concepto, pero fue uno de los responsables de la moderna organización de las matemáticas. Incluso, cuando sea la filosofía estructural de las matemáticas, lo primero que se viene a la mente es Borbocky. Para entender más esto, hay que remontarnos a los tiempos de Gauss. Desde esos años, se hacía cada vez más evidente que la clasificación tradicional de las matemáticas resultaba inadecuada. Por ejemplo, la aritmética era la ciencia de los números, la geometría estudiaba los objetos en el espacio, y el análisis estudiaba las funciones. A pesar de ello, cada vez con mayor frecuencia, técnicas y resultados de uno de estos terrenos de las matemáticas se mostraban útiles en otro terreno. De esta forma, a lo largo del siglo XIX, fue poniéndose en evidencia que lo relevante no era la naturaleza de los objetos estudiados, sino las relaciones entre ellos, y fue como surgían las primeras estructuras algebraicas, grupos, anillos, cuerpos y espacios vectoriales, que permiten agrupar bajo una misma denominación conjuntos formados por elementos de naturaleza muy distinta, pero que gozan de una serie de relaciones y propiedades comunes. Antes de Borbocki, matemáticos como el polaco Stefan Banach y el holandés Barter Lender van der Varden habrían propuesto una visión estructuralista que a la postre serviría de referencia en la ideología del grupo, junto a las ideas de las matemáticas hechas en territorio alemán. Con todo ese material, Borbocki se pondría como objetivo extender esa forma de exposición y organización a toda la matemática, distinguiendo tres tipos básicos de estructuras fundamentales, algebraicas, de orden y las topológicas. El método axiomático y la organización en términos de estructuras matemáticas permiten al matemático una considerable economía de pensamiento. Sin embargo, la concepción de Borbocki de reducir las matemáticas a un juego puramente mecánico de fórmulas aisladas no era el fin que movía a los integrantes del grupo, ya que ellos utilizaban la intuición como dominante en la génesis de sus descubrimientos. Para Borbocki, el matemático no trabaja como una máquina o como un obrero en una cadena de montaje. Por todo esto, el grupo sufrió rechazos por varios matemáticos, que creían que el método axiomático es estéril y poco motivador. Pero, por más que la mentalidad de los borbockistas se pusiera a prueba, ellos no abandonarían sus métodos abstractos, siendo la idea central de todo Borbocki, basada en la admiración que le tenían a Richard Dedeckin y a David Hilbert. La influencia de Nicolás tampoco ha sido del agrado total de profesores de matemáticas, porque siempre ha habido una disputa si es correcto introducir en niveles inferiores a la universidad los conceptos de Borbocki. Los viernes del grupo no estaban de acuerdo en que sus obras fueran utilizadas en escuelas primarias o secundarias, Jean-Dudeau hablaba así al respecto. No se puede hacer responsable a un autor por el uso que algunas personas hayan hecho de su obra, para justificar teorías o acciones que él nunca defendió. El grupo era consciente que leer a Borbocki no tenía por qué ser una obligación. Si ellos consiguieron el éxito, sería por el valor intrínseco del texto. Aunque ahora, no hace falta recordar que la influencia de Nicolás ha sido fundamental en la evolución de programas de distintos niveles educativos. El más claro ejemplo se dio en las universidades francesas, ya que uno de los objetivos iniciales de Borbocki era ese. A mediados del siglo XX, se produjeron cambios significativos en el mundo a nivel cultural y científico, provocando que la educación tuviera que actualizarse para las nuevas generaciones. Una de las propuestas para hacer ese cambio era fomentar el desarrollo de la enseñanza de las matemáticas. Y uno de los modelos que podía adaptarse a ese proceso educativo era el modelo Borbocki. El movimiento de reforma de las matemáticas modernas se extendió por todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta la Unión Soviética. Después de todo eso, el grupo se dedicó más a sus seminarios. Mientras que el mundo sufría cambios y revoluciones, el espíritu de los burbaquistas aumentaba. No por nada, una de las finalidades de Borbocki era crear unas nuevas matemáticas, aspirando con fuertes ambiciones a tratar de convertirse en el nuevo Euclides y convertir a su obra maestra en un texto que trascendiera los próximos 2000 años. El éxito de Borbocki a nivel comercial como profesional hace que sus libros sean considerados clásicos y mortales de la matemática pura, consolidando su estilo como uno de los dominantes del mundo matemático por casi 20 años. Hasta la fecha, Borbocki es referenciado en múltiples libros y ha sido fuente en inspiración para muchos matemáticos y no solamente por su calidad expuesta en sus libros. La existencia de Nicolás Borbocki forma parte de la historia de las matemáticas como uno de los grupos matemáticos más influyentes de todos los tiempos, donde han pasado matemáticos que también han dejado su legado individualmente. Pero como en todo, el grupo algún día tenía que colapsar. A partir de la década de los 70, Borbocki, al cumplir sus objetivos y al no poder crear otra revolución a corto plazo en las matemáticas, afectó considerablemente a la creatividad de los miembros. También, las relaciones entre la matemática pura y la aplicada cada vez eran más constantes. Además, la física teórica o cualquier otra ciencia necesitaban de más y mejores avances en lo que respecta a las matemáticas y la convivencia entre matemáticos y científicos de distintas áreas era más recurrente. El paisaje matemático ha cambiado mucho y más lo fue para Borbocki. Prácticamente el grupo logró su éxito a base de su rigurosidad. Sin embargo, eso ocasionó que les fuera difícil repetir sus hazañas. Alexander Grotendig argumentaba que si Borbocki había tenido un declive fue porque la idea de estructura pasó de moda después de la década de los 50. Eso hay que agregar que el grupo tuvo problemas con la editorial Hermann, quien se encargaba de publicar elementos. Los miembros de Borbocki comenzaron una batalla legal para salvaguardar los derechos de autores de sus libros por las traducciones y publicaciones en el extranjero. Los matemáticos ganaron el caso gracias a un abogado experto en asuntos de ese calibre, aunque eso le costó al grupo unas cantidades significativas de dinero y que los dejó muy dañados económicamente. Borbocki representa en muchos casos un camino de éxitos y fracasos. Hace tiempo que el matemático ficticio fue declarado muerto y que también representa de alguna manera la decadencia del grupo, pero no su final. Borbocki sigue realizando sus famosos seminarios y será difícil de afirmar si algún día volverán a tener la misma repercusión que tuvieron en el siglo pasado. Este grupo de matemáticos es considerado legendario dado que surgió entre las tinieblas en las que se encontraba el mundo en ese entonces. Además, su forma de convertirse en pocos años en una referencia mundial fingiendo la existencia de un supermatemático hace que sean calificados como leyendas. Sin ninguna duda, la existencia de las matemáticas sería distinta sin la participación de este matemático imaginario. Por eso, es que los matemáticos de esta época tienen esperanza que en estos tiempos extraños que vivimos pueda surgir una nueva revolución que cambie el rumbo de las matemáticas para siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!